¡Serte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, vamos a ir con una partida de Mordekaiser en top, ¿vale? Estoy en el canal de Challenger Replays, vamos a analizar la partida de un Pro Player, jugando con Mordekaiser en top. Es un campeón que me pedís bastante, ¿vale? Que haga el análisis, así que aquí lo tenéis. Si queréis análisis de algún otro campeón en cualquier otra línea, me lo decís y lo traigo. Ahora vamos a analizar cómo juega este Pro Player y vamos a empezar con el tema de las runas, ¿vale? Comienza con las de predicción, conquistador, ¿vale? Ya sabéis que con básicos y habilidades vais acumulando el conquistador y cada vez hacéis más daño y entonces llega un momento en el que cuando llegas a máxima acumulaciones, también te curas un 9% del daño que infliges, si no me equivoco. Así que le viene muy bien a Morde, ¿vale? Y sobre todo, digamos que lo que lleva a Morde el conquistador se lleva más que nada para peleas prolongadas, porque vas consiguiendo acumulaciones y a las 12, que es el máximo, ya entonces surte el efecto de verdad, ¿no? Tienes más de daño y encima te curas. Triunfo, cuando asesinas o asiste, pues te curas. Esta es para la tenacidad. Luego esta es, cuando pasas del 60% de vida hace más daño y cuando pasas del 30% más aún, ¿vale? Además que esto es más que nada cuando te queda poca vida, pues digamos que para girar la... para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Como digo yo. Y luego en la secundaria de... esta es la de coraza de hueso o coraza ósea, se llama, no acuerdo, bueno. Cuando recibes daño a un campeón y tal, pues sus siguientes 3 ataques o hechizos, pues te hacen menos daño, digamos que es para aguantar, sobre todo en fase de líneas. Contra una Camille va a venir muy bien. Y sobre crecimiento, si no me equivoco, se llamaba esta, que es para ir consiguiendo vida máxima, ¿vale? Van muriendo minions y vas consiguiendo vida máxima. Al final, pues terminas teniendo bastante vida máxima. Te da mucho sustain en línea. Luego velocidad de ataque, ya sabéis que la pasiva de morde funciona con... con cada 3 básicos o habilidades, creas un aura con el que corres más y haces daño, ¿vale? A los objetivos que estén dentro de esa aura, que ahora veréis. Y luego daño adaptable para más daño y armadura, ¿vale? Porque va contra una D. Y el jungla enemigo también es AD. Así que se suele pillar tirando a D. Dejo así el volumen, yo creo que está bien. Y vamos a... y va a ir contra una Camille, ¿vale? Que se ha pillado, pues bueno, garra el perpetuo o garra inmortal. Porque en Latinoamérica se dice el perpetuo. En cuanto a maximizar habilidades, se maximiza la Q. Es el daño más vasto de morde. Y de ahí la E, por el tema del escalado. La W está muy bien, ¿vale? Por el tema del escudo, luego te curas y tal. Pero es la última habilidad que se suele maximizar. Y de ahí la R, evidentemente, a nivel 6, 11 y 16, siempre que se pueda la R. Así que, bueno, vamos a... a ver qué tal. Os comento un poco por encima, ¿vale? El tema de la pasiva, ¿vale? Ya sabéis que a los 3 básicos habilidades creas un aura. Y hace daño y corres un poco más, ¿vale? Así que para usar líneas o para enfrentarte al enemigo, ¿no? Pues jode bastante. Bueno, aquí lo veis. La Q, pues das un mazazo, das varios objetivos. Pero si das a un aislado, le haces más daño, ¿vale? El daño es cada AP. La W, pues te pones un escudo. Dependiendo del daño que te hagas, después puedes usar ese escudo para curarte, ¿vale? Digamos que te da un poco... Bueno, un poco no, bastante su sustain. Sobre todo cuando te peleas. Luego la E, digamos que atresa al enemigo. O si lo haces al revés, le puedes incluso empujar. Si está muy encima tuya. Y luego la R, pues bueno, le metes en el mundo este, en el Reino of Death, ¿vale? Y está muy guapo porque tú le robas parte de sus estadísticas. Si consigues matarlo en el reino, en la R, consigues esas estadísticas permanentemente... Bueno, permanentemente. Las consigues hasta que el objetivo al que has matado reviva, ¿vale? Por eso mismo la R está bastante bien. Y lo he dicho, pues nada. Vamos a ver cómo juega, ¿vale? Evidentemente intentar no perder ningún minion. Con la que ha farmeado los tres minions de una... Camille, evidentemente, porque él era ese básico sí o sí. Camille lo que tiene que hacer es, como tiene la garra del inmortal, ¿vale? La runa verde esta. Cuando la tiene cargada, tiene que intentar dar un básico al campeón enemigo. ¿Por qué? Porque así consigue ese cura, hace más daño, consigue más vida máxima, etc. Morde quizá lo tenga un poco jodido. Por ejemplo, ¿veis? Aquí lo que está haciendo Camille es hacer que no farme. En más, Morde no se ha llevado ese... Ese minion. Lo que tiene que hacer Camille es intentar meter presión para que Morde forme todo lo menos posible. Y entonces ahora ha pusado la línea y está bajo Torre Morde. ¿Qué pasa? Que si le gankea el jungla Morde, en plan que en este caso es Morgana, que está muy rota, por cierto, pues... Sería perfecto. Ahí se ha comido unas cuantas hostias que no se tienen que haber comido, pero... Cuando estéis bajo Torre, ¿vale? Si estéis bajo Torre y veis que no vais a salir de ahí, guardear estas hierbas como ha hecho el Morde, ¿vale? Es algo muy a tener en cuenta. Esas hierbas te pueden dar la vida por... Se hace más que nada contra Riveos. ¡Wow! ¡Fula, Camille! Claro, lleva a prender. Que va a hacerse a primera sangre y le ha salido como el puto culo. Lo ha hecho muy mal, Camille. No era mala idea, ¿por qué? Pensad, para empezar... Camille tiene prender, así que va a jugar agresiva. De manera agresiva. Tú tienes teleport. Si te matan, no usas teleport. Si en este caso, por ejemplo, Camille mata a Morde, Morde tira teleport y bueno, se lo haga esta pelo, al menos no pierde tanto Minion. La putada aquí que ha sido que si moría Camille como tiene el prender, pues, será un poco más perjudicada. Por otra parte, imagino que querría hacer la primera sangre. Le ha tirado a prender nada más se la ha lanzado. Le ha lanzado el tema de la Q. Bueno, de la E, que diga. De ahí ya las dos Qs. ¿Qué pasa? Que ahora aquí, justo al final, se tira la W de Morde y con el escudito aguanta más. Así que, pues eso. Ah, la primera kill de Morde. Pues, sinceramente, yo es el Camille. A ver, no lo ha hecho mal Camille, pero yo no me habría arriesgado, sinceramente, tanto. Ah, que tiene teleport. Ah, vale, fallo mío, entonces. Creí que te... No tenía prender, tío. No le tiró el fucking prender, tío. En serio, me he rayado por el momento. Ah, que tenía teleport. Ah, que tiene teleport y prender. Lo siento, creí que tenía flash. Vale, va con prender y teleport. Por eso os digo que es muy importante ver los sumones del enemigo. Aquí, Morde, pues. A esperar a que justo el TP terminase para atraerle Colae. Le ha traído bajo torre y a darle hostias. A la siguiente hostia que le morde. Activa la pasiva. Ah, está bien. Oye, pues mira. Ha dejado Camille bastante, bastante. Ah, que le ha matado. No, pues de puta madre la haga. En sí, la línea la tiene ya ganada. Fale Camille, otra vez. Sí que es verdad que en parte se podría llegar a decir que ha tenido un poquito de suerte. Pero por eso mismo en el meta actual os aconsejo Mordecaiser Top 100%, ¿vale? Está bastante roto. En estos momentos en los que no podéis farmear del todo, ¿vale? Ya sabéis que la Q hace daño en área. Pero siempre hay un mino en que se te queda más o menos a esa bebida. Pues entonces puedes hacerle la cancelación de animación. Que es un básico Q, ¿vale? Si quieres. O después de una habilidad lanzar un básico. Pero para la cancelación de animación suele ser el básico Q. En este momento sabe que Morgana está en bot, ¿vale? Que es su jungla. Pero sabe que Ekanime está también en bot. O sea, sé que si el jungla enemigo está en bot, no le va a subir. Ahora mismo no le va a subir. Por lo que a Morde le interesa pusear. ¿Por qué? Porque Camille no tiene teleport. Si Camille tuviera teleport, no habría puseado. Porque si no Camille lo más seguro es que te va a hacer aquí el teleport. Y no perdiera minions. Pero lo mejor ahora es pusear. Sabiendo que Ekanime no va a subir. Y Vladimir está en mid. Y tampoco va a subir. Así que a pusear a full. Ni más ni menos. Vale, por el momento creo que no ha perdido casi ningún puto minion. Le saca 8 minions a Camille. Y 2 kills. Que es un huevo. Por cierto, se pide de primeras a Nioh Doran. Eso le ayuda bastante a la hitear también. A más de que da por de herdabilidad y demás. Valabilidad, vida y omnivampirismo. Ok. Leeching Lear. No sé cómo se llamaba exactamente. Creo que se va a hacer el Crea Grietas. Que está bastante bien para peleas que duran X tiempo. Pasa como con el Conquistador. Hace muy buena sinergia el Crea Grietas. Porque luego el daño en Crea Grietas. Del item mítico que se va a pillar. Se convierte en daño verdadero. Y el daño verdadero ignora a partir de la armadura y resistencia mágica del enemigo. Así que le metes mucho más. Contra en peleas alargadas. Que se alarguen es la hostia. Pues nada, ya sabéis que hay individuos que estén solos. La Q le hace más, ¿vale? Hace daño en área. Pero si es solo a un enemigo, pues le hace bastante más. Objetivos aislados, a la llama. Y así es. El gordo es súper importante, ¿vale? El gordo sí que no lo podéis perder. Pensad que cuando hay una lada de minions. Le hace el focus a un primer minion. Y de ahí, si hay un canon, al canon. O sea, sea el cañón. Siempre. Siempre funciona así. En estos momentos, decir SS de continuo, ¿vale? Si no veis al de top. Se puede haber ido a mid a ayudar. Se puede haber ido a hacer counter jungle, etc. Siempre poner el SS. Y como siempre os digo, pillaos un ping, ¿vale? Da igual que 6u por mid, me la suda, ¿vale? Pillaos un puto ping. Os lo he comentado en las guías. ¿Ves, Camille? Yo creo que he intentado hacer un gank on mid o algo. Con el Karim. Pero eso se ha ido. Está bastante jodida, Camille. No os voy a mentir. Esta partida, la verdad, es que no me esperaba esa doble kill que se ha hecho al principio. En plan... Ha muerto, ha tirado TP y se ha vuelto a morir. Puta madre. Ahora que a morde lo que va a hacer es las hitear, ¿vale? Tiene mucha oleada, ¿vale? A favor de morde. Lo cual es un poco putada. Porque al final su línea va a terminar puseando. Porque son mucho más minions azules que rojos. Así que su línea va a terminar puseando. Pero lo que quiere es... Aquí en estos momentos lo mejor... Mira, por ejemplo, aquí ha perdido un minion. Yo creo que estaba mirando el minion mapa o algo. En estos momentos el gordo lo tenéis que quedar. Y tenéis que intentar que Camille no se farme el gordo. Lo único de su subgordo pues tiene toda la puta vida. Vale, ha fallado el gordo, ¿en serio? Ha fallado el canon. Morde, tío. Please. My God. Epic fail. En estos momentos, ¿vale? Pensad que Camille va a ir a por el gordo sí o sí. Tenéis que aprovecharos. Mira, está Renekton. Le van a hacer liveo a Camille. Está bien, ¿por qué? Porque Camille no tiene summoners. ¿Vale? Por eso mismo el timing de los summoners los tenéis que saber. Los tenéis que apuntar incluso. En el chat. Yo os lo aconsejo. Vale, nice. Uh, bastante buena. Bastante buena. Ahí... Uy, ostras, copia. What the fuck, ¿no? Copia de VRL me ponía. Aquí lo que han hecho que ha sido... Antes de que entre Renek... Bueno, ha entrado por la parte por la que se intenta escapar Camille. Y entonces se ha farmeado todos los minos que podía. Vale. Tiene a todos los minos a su favor. Así que Camille, como de un básico o algo, se come el agro. Que es lo que va a pasar aquí. ¿Ves? Ya le está dando ese mino al lado de hostias. Aquí, ¿qué pasa? Camille se le aleja demasiado de la torre. Entonces Morde no tanquea. Pero aquí justo Renekton le mete la W. Y stunea en el aire a Camille. Y Camille salta, pero stuneada. Y entonces ya Morde le atrae Colai. Y a chuparla. Adiós, Camille. Fue un placer haberte conocido. Lo he dicho, ¿vale? Bueno, me hace el aura de la pasiva de Morde. Es un campeón de la hostia, ¿vale? Yo lo aconsejo. Vale. Evidentemente, cuando estéis pulsados en línea, mirad las líneas que estén en... Las líneas como si tú estés en top, pues mirad la línea de Morde. Si veis que no está Vladimir, por ejemplo, pues tener cuidado porque os puede subir perfectamente. O al igual que el jungla. Si no tenéis visión del jungla, cuidado porque os va a subir. ¿Qué es lo bueno? Que toda esta oleada que ha dejado aquí Morde ahora. Todos estos minions que ha dejado aquí. Son minions que va a perder Camille. Porque aún no ha llegado la base. Así que toda esa oleada la está perdiendo. El Bastion Wand. Este se ha pillado 40 BBB de habilidad. Va bastante a tope el Morde. Es que va de puta madre, tío. ¿Se quedó la kill o se la quedó Renek? Creo que se la quedó Renek, ¿verdad? Con el prender. Si no me equivoco. Sí, se la quedó Renek. Pero bueno, Renek mid. Va contra un Vladimir. Ya sabéis que para curtar curaciones, el orbe del olvido, por ejemplo, es un ítem muy bueno. Si vas a P, por ejemplo, Morde se lo pillará contra Camille, contra Vlad, imagino. Y encima Sona también le hace counter a la W. Son cosas a tener en cuenta. ¿Por qué la ha venido a usar bien a Morde? Porque ahora la oleada la tiene que hacer gratis. ¿Vale? ¿Por qué hace esto Morde? Este movimiento es raro, ¿vale? Muchos diréis, ¿por qué coño se mete ahora en hierbas? Que es para coger el agro de los Minions y que los Minions le sigan. Entonces, al meterse en hierbas, los Minions le dejan de seguir. Pero entonces ha ganado un poco de margen, ¿vale? Porque si no, los Minions habrían terminado casi un poco más abajo de su torre. Y ahora pueden intentar, pues, eso. Esto le beneficia a Morde porque tiene las de ganar, ¿ves? Había una... Vale. Os comento la última Morde. Esto es porque estamos viendo la partida Morde. Y entonces no lo podéis apreciar bien. Lo que crea la última Morde es un campo, un círculo muy grande, muy grande. En el que solo está Morde contra Camille. Ni Minions, ni Morgana, ni Pollas. Es Camille contra Morde. Morde le lanza la R, le roba parte de sus estadísticas y se enfrenta contra ella. Si la mata en ese reino, ¿ves? Por eso mismo Camille no se puede escapar. Es como un círculo. Lo único que no se vea. Es un círculo, ¿vale? Más o menos todo esto. Todo esto que estoy señalando es el círculo de la R de Morde. Y es un círculo y no te puede salir. Por eso mismo Camille está dando vueltas así. Y dura bastante. Encima se queda la Kill Morgana. ¿Cómo coño se la ha quedado, tío? ¿La W o qué? ¿Cómo con el prender? No sé. Total, Morde tiene el teleport, tiene el flash. Bah. Buah, tío. La Camille está con el culo, tío. En serio. Holy shit. Ah, por cierto. El tema de lo de la pasiva de Morde también funciona con monstruos, ¿vale? Por eso mismo Morde Jungla también se juega. Si queréis que traiga un análisis de un Morde Kayser Jungla, pues dejadlo en los comentarios. Al igual que el Morde Mead también se juega evidentemente. Y además, en este momento Morde top porque se lo ha pillado. En el equipo tiene Morgana Jungla, pero luego tiene un Renekton, una Kayser. Sí que es verdad que han tirado mucho por el daño a P. Cilean Support está bastante más roto de lo que la gente se cree. La gente lo subestima mucho al puto relojero y hostias. Cuidadito con él, ¿eh? Que meto unas hostias. Evidentemente, como os dije, se está maximizando la Q. De ahí la E, evidentemente. Y eso, ¿vale? Pulsa la línea y la deja bajo torre. Como siempre os digo, siempre que pulséis, tened cuidado por si os sube el jungla enemigo. ¿Qué es lo bueno? Que tiene Ward, Mirade, Minimapa. Tiene el Ward en Río. El Pinca en el Río. Y luego algún Ward aquí. Y un Ward que le han puesto el de Mid aquí. Vale, a Riftmaker está el Crea Grietas. Habilidad, Vida, Roba de Vida, Omnivampirismo. Y luego, pues bueno, cuanto más dures en combate, pues digamos que consigues un bonus, ¿vale? De daño y encima después con el máximo, pues consigues el bonus de daño. Se convierte en daño verdadero. Lo cual es un putísimo canteo. Porque ahora es la resistencia y armadura del enemigo. Encima, la pasiva que hacía. Vale, encima te da a todos los legendarios, a todos los otros objetos legendarios, le da un 8 de AP, ¿vale? Más Omnivampirismo. Que eso lo que hace es que te curas tanto con básicos como con habilidades. Y Mordi, que es un personaje que está todo el rato dando de hostias, pues hace que se cure mucho. En esos momentos en los que estás yendo a línea, por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, no tiras el teleport? Porque Camille está aquí. Si tú tiras teleport es tontería. El teleport se suele tirar más que nada, sobre todo una, para ayudar al equipo o dos. Si la oleada de minions enemiga está bajo tu torre. Si no, no tires el teleport. Hay que fallar todos los minions. Cuanto menos, mejor. Dejé bajo torre. Es un poco complicado siempre fallar. SS. Si no está Camille, SS a full. Por favor, dejadme el momento ese. En los comentarios dejadme exactamente este segundo, ¿vale? Yo creo que va a tirar teleport, Mordi o algo y sin querer la dar flash. Imagino. Pero bueno, da igual. Camille está en mid. Mordi puede hacer dos cosas. Una, tirártelo por el mid por si va a haber pelea, que no lo aconsejo. O bien, puxar la línea. Porque como Camille está en mid, pues aprovecha y puxa la línea, todo lo que puede. Y ahora Camille va a venir por aquí. Por cojones. Así que o bien le va a robar la jungla o bien va a esperarla. Una de dos. Ese bueno está muy bien, pues... Bueno, uf. La espero. Bueno, Camille es que para escapar está bastante bien. Si hubiera tirado ahí Mordi una E, le hacía counter a la E de Camille. Por eso mismo le puedes llegar a hacer counter a Camille. Con Mordi. Bastante fácil. Vale, en este modo de caso, Camille se acaba de baquear. A puxar a full la línea y... Ah, bueno, tiene el teleport. Pues en cuanto aparezca... ¿No le ha dado con la Q? Hostia, what? Ya sabéis que el teleport dura X segundos. Luego ya aparece justo en el... Justo detrás, ¿no? De la torre en este caso. Entonces, la Q en Morgana yo creí que le iba a dar. No sé. Yo creo que le ha dado, pero como ha tirado rápido las cadenas Camille, lo ha medio esquivado. Evidentemente, vale. Morgana tiene el heraldo. Lo ha tirado. Perfecto. ¿Cuándo tirar el heraldo? En estos momentos en los que, por ejemplo, si quedase una mini plaquita aquí, intentad primero romper la mini plaquita, que es lo que han hecho, y luego tirar el heraldo. Ahora ya se renta. Ahora un cabezazo a los Zidane. Y a la mierda placas. Ya está. Y ahora puse a la línea. Ya que está el heraldo, intentad aprovechar y puse a la línea. Siempre que hagáis esto, cuando estéis en esta fase de partida, mucha gente no sabe qué hacer. Mirad mid, mirad bot. En bot y están los de bot. En mid no está Vladi. No está Ikarim y tampoco está Camille. Así que lo más seguro es que te suban. Vale, Vladi y mid ya está en mid. Camille está en top. Quizá te suba Ikarim. Así que aquí hay que tener cuidado. Al menos, Morde aquí lo que ha hecho es asegurarse de que el heraldo diera un cabezazo en plan Zidane a la torreta aún además. Y ya está. Ya se pirará, imagino. O esperará ahí, no lo sé. Pensad que tiene teleport. Morde. Pueden hacer un swap perfectamente. Puede irse a bot ahora mismo, Morde tal y pusear. Pero se irá... Pero como va Caixa. Además Caixa no va muy bien, creo, en la partida. Un poco mal. Vale, se ha pillado las botas blindadas. Vale, que además de que le dan armadura, le dan también bloqueo de daño. Así que está bien. Y un toma amplificador. Poder de habilidad. Pensad que el AD de su equipo, del equipo enemigo, es Camille, Ikarim y Tristana. Tristana es la única que va bien. Así que, bueno, no está del todo mal. Píjense esas botas. Yo me podría... Yo me habría pillado las... La de penetración mágica, quizá. Aunque no sean muy tanques. Bueno, quizás que no hay, Ikarim y Camille sí que son off-tank. No, sí que aguantan. Ikarim tiramos luego a tanque. Más en el meta actual. Y los objetivos son muy importantes, ¿vale? Siempre que puedas hacer hasta el Drake o el Heraldo. Llevan ya... Bueno, llevan un Drake. El otro se lo quedó el junglo enemigo. ¿Ves? Os dije que iba a ir a bot. Estaba clarísimo. Yo habría ido directamente a bot en vez de hacer toda la vuelta, pero está bien. Pues eso, pusear. ¿Por qué hace esto morde? Una, pusea la línea, mete presión y que es lo bueno que tiene teleport. Si por algún caso él tiene que tirar un teleport rápido, pues lo tira. Que creo que lo está tirando. Entonces, me voy a hacer, como os dije, van a hacer swap, yo creo. Ahora Renekton. Esto sí que es el ovo alto. ¿Por qué? Por el hecho de que en el ovo bajo el Renekton se habría quedado en su puta línea y no habría ido a top diciendo, oye, voy a defender top que Camille está puseando y estos están más cerca de mid. Como yo soy el que más cerca está de top, voy a ir a top a ayudar. Eso es lo que ha pensado Renekton. Cosa que está bien. Pero ¿qué pasa? Que en el ovo bajo Renekton se habría quedado a mid y top estaría Camille dando de hostias a la torre de gratis. Cosa que pasa, chicos. Ya sabéis, intentar siempre debilitar mucho los minions y luego con la Q de morde con más daño en área farmeas a todos los minions de una y ya está. Ahora tiene que tener un buen cuidado de morde porque no sabéis dónde está Ekarim y los de bot, pues bueno, están un poco fedeadillos. Al menos Tristana va 2-1. No es ninguna tontería. Además va bastante agresivo porque tiene el bien huracanado creo que se llama si no me equivoco. El item este, el mítico que tiene. ¿Cómo han hecho? Han hecho una especie de swap. En vez de los de bot ir a top se ha ido Renekton a top y los de bot a mid. Ya está. Vale, y Tristana lo ha hecho bien. No ha puseado. Morde, se ha quedado las hierbas bien plana. Si pusean le reviento, si no, no. Y no, no. Tristana está atenta, está atenta. Que evidentemente la morde también tiene presión porque es que no deja farmear a Tristana. Tristana estás tú que se va a acercar a mis cojones. En estos casos muchas veces a la FC se suele quedar en línea solo y el support suele hacer run. También depende de la situación. Si la ADC lo juega con cautela y tal. Toma que cusa conmigo. ¿Ves? Es que cuando das con la cuba morde a un solo enemigo se nota el daño. Se nota bastante el daño. Vale, ahora sabe que Ekarim está en mid, por ejemplo. Por eso mismo siempre tienes que mirar el minimapa. Sabe como es Sona no está porque acaba de morir y Ekarim está en mid porque acaba de estar en mid. Así que si estás atento al minimapa que es súper importante sabes dónde está el enemigo en todo momento. Es como si ahora desaparece todo el mundo pues quizá te bajen. Pero lo dicho, la verdad es que tiene las de ganar. Top está muy puseado como veis. Lo que tienes que intentar hacer es intentar meter presión en todas las líneas en estas circunstancias. ¿Vale? Mirad en Top como está mirad mid y mirad bot. Está metiendo presión en las tres líneas en todas. Así que ahora pues a romper torre. ¿Qué pasa? Que el mor de rompiendo torre es súper lento así que le renta más incluso hacer una especie de proxy farm que es eso. Adelantarse, hacerse estos minions, reventarlos y así digamos que ganas una oleada de gratis porque la oleada que venga ahora no se va a enfrentar a ninguna otra oleada. Así que esta oleada entera de minions que viene por aquí al final pues va a dar de hostias a la torre. Yo a lo mejor me podría haber quedado yo de ese morde a lo mejor me habría quedado para romper la torre. El rubí el cristal de rubí te da vida. Ok. En cuanto a los ítems de Camille va, es que ahí está como el culo Camille tío. Está bastante bastante mal. Vale, aquí ¿Qué es lo que hace morde? Como no hay top y están pulsando en top pues se va top. Evidentemente no se va a ir a bot si está yendo a Renekton por ejemplo o no se va a ir a mid si está aquí y se dificilean. No siempre tienes que ir a tu línea porque sí, ¿vale? ¿Qué está haciendo aquí morde? Tanquearse los minions porque no le hacen casi daño porque ya es nivel 11 y es el puto amo y entonces al mantenerlos ahí los minions no llegan a la torre y así no pierden ningún minion. Camille no sé dónde coño está pero bueno. Vale, Camille está por bot. Eso es lo bueno es lo bueno de guardear bien ya sabe dónde está Camille así que sabe que Camille no está en top así que a pulsar. Lo único que lo más seguro es que aparezca Vladimir me imagino. Van 9-3 van de puta madre la verdad. Otra cosa importante tenéis que estar muy atentos a los timings de los objetivos si os queréis hacer heraldo por ejemplo si es minuto 15 os da tiempo porque al 20 es cuando desaparece pero lo mejor en estos momentos es pulsar la línea todo lo que puedas y entonces con tu jungla o con tu mid o el que sea pues intentar hacerte el heraldo o cosas por el estilo pero después de haber pusheado por ejemplo. Vale, después de esto imagino que Morde no sé si va a pushear bueno es que va muy mal equipo enemigo pero vale la torre porque está casi rota si no yo creo que Morde no se habría metido ahí. Ahí Morde le llega a tirar la R a Camille justo cuando estaba así saltando y la mata porque justo la torre se rompió. Una buena R de Morde ahí habría reventado a Camille 100%. Vale, ha pusheado top así que top ya está presionada así que se va a otra línea a presionar más o a robar a jungla enemiga. Estos momentos mucha gente es lo que veo sobre todo a la hora cuando yo hago coacha gente lo que veo es que hay momentos de la partida en los que no saben qué hacer y a lo mejor se quedan aquí haciendo nada o bien lo mejor que puedes hacer es o te vas a otra línea o bien robas la jungla enemiga porque si te vas a otra línea a lo mejor le robas el farm a Caixa en este caso y si te vas a por le robas el farm a Cilean por ejemplo o yo que sé pues en estos casos le roba la jungla al enemigo ¿por qué? porque obligas al jungla enemigo a no poder farmear y tener que farmear en línea y si farmea en línea le roba experiencia y oro a sus aliados ni más ni menos así que es bastante worth además morde ya sabéis que con los monstruos también puede activar su pasiva así que de puta madre de ahí que morde jungla pues bueno está gracioso además pensar siempre en los timings el Drake sale en 28 segundos intentará llevar siempre el timing el Drake sale en breves así que meterán presión aquí y serán el Drake de gratis aún así yo creo que tendría que ir a Tobel y otro lo único que morde tiene ahora el teleport vale aquí se ha quedado todo quieto bueno pues nada se quedará en mid para meter ahí medito entre mid y top se va a quedar más que nada por si por si hay pelea en el Drake al menos tiene teleport si ponen un guard en el Drake siempre puede tirar un teleport pero dudo mucho que además cuando tus aliados estén haciendo el Drake mira el heraldo enemigo el heraldo que diga ¿por qué? porque el enemigo suele estar haciéndose lo contrario si tú te haces el dragón el enemigo aprovecha para hacerse el heraldo si tú te estás haciendo el heraldo el enemigo suele aprovechar para hacerse el dragón vale pues suele pasar así que si podéis subguardear ambas en plan el heraldo y el dragón ambos sitios pues mejor estanto es apelotonosa en mid que es que como os he dicho metió presión en todos los sitios top es la única en la que ahora mismo no hay tanta presión relay vale el cristal de relay pues nada esto es cuando hacéis daño con un habilidad ralentizas al enemigo así que le viene puta madre además el cd de morde ya con la q al nivel 5 es bajísimo tiene la q cada nada y con la pasiva ralentiza también por cierto cuenta con más habilidad que yo sepa yo no me equivoco ahora lo miramos pero que si no me equivoco así que nada porque se ha ido a bot una porque renekdon se iba a top él ha vaciado y entonces pues se va a bot aquí puede hacer varias opciones o seguir puseando cosa que yo haría o puede pues y esa mide y pelar pero vamos teniendo teleport además yo creo que yo no me estaría haciendo esto de ese morde yo iría directamente a la línea ahora hay teamfighter en top ahora un buen teleport pues depende como vayan las cosas si ahora mismo su equipo vale ha tirado teleport ha tirado teleport allí la ha tirado teleport muy arriba no había guard por aquí ah vale para posicionarse vale pues nice para trisano tiene flash worth it y ahora a pushear bueno tristana chao adiós tristana fue un placer pues nice ahora a pushear top porque porque está muerta de tristana o bien o se hace en un en un varón cosa que no renta en ese momento o directamente rompen la torre de top y el inhibi que eso les hace sacarse bastante ventaja la muchos diréis porque el morde no está en top ayudando porque ahora mismo el morde en sí no haría mucho cosa que suele pasar todo el mundo en top ahora mismo pensad que ellos salen de base tienen toda la vida todos los objetos comprados etc no suele salir muy bien eso a no ser que muera todo el equipo enemigo si solo muere uno cuidado porque aquí se suele liar parda pues estás en el estás donde el enemigo vale se apía el orden el oblivion este que se apía más que nada porque te da heridas graves lo que hace heridas graves es disminuir las curaciones del enemigo tanto regeneraciones de vida como curaciones la W zona la Q bueno la Q de Vladi más que nada pero bueno las curaciones de Vladi y la curación de la propia Camille por ejemplo y la curación de la W de Karim también se la nerfea ese item está muy bien cuando te toca contra enemigos que se curen mucho y si Tristana tuviera sanguinaria por ejemplo que no lo tiene pero si lo tuviera pues también la hace bastante counter porque le baja mucho la curación vale mid la han cagado aquí pues nada a pushar chaval lo único es top Rene que iba a ir a top imagino ves yo habría hecho lo mismo de esa Renekton me habría ido a top dejaría estos dos aquí a Morgana y a Kaisa en mid Kaisa con cuidado evidentemente porque ese puede morir perfectamente y a pushar bot vale ahora que es lo que pasa es ese mid por eso tienes que estar muy atentos al tema del SS están bajando los de bot puf morde contra el equipo entero vale le he intentado tirar la R morde pero justo Vlad ya está rápido y ha tirado el charco entonces se la ha cancelado pero tiene la R otra vez ahora ahora está con la R ¿qué pasa? ahora es que no lo veis bien porque en el vídeo pues no se puede apreciar pero está peleando solo con Vladimir él solo él contra Vladimir vale nice muy buena ves creo que se ralentiza la pasiva de morde con el relay creo que se ralentiza porque cuenta como habilidad si es cuando haces daño con una habilidad y tal creo que la pasiva si la pasiva de renta por eso el relay está tan roto con vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí vale vamos a verlo otra vez entero que estaba yo comentando morde la ha intentado tirar la R Vladimir ha estado muy rápido por cierto ha tirado justo el charquito la ha jodido y ahí ya a la hora de salir le tira la ulti y le roba partidas estadísticas entonces ya le da de hostias además Vlad piensa que Vlad es puro sustain pura curación y se ha pillado el orb el olvido este para joderle las curaciones este ítem de aquí así que nada la E un básico Q vale ha hecho flash y luego la Q ok perfecta y ahora nada pues a tirar buenas Q joder macho hostias chaval puto morde tío lo que mete tío el hijo de puta sí que está fedeado que lo sé pero hostia lo que mete lo bueno de morde tío es que el simple hecho de que te mueva cerca de la del enemigo ya solo con la pasiva quitas muchísima vida muchísima cuadra kill tío un poco más y se hace una penta tío qué pena que no hayamos visto una puta penta tío habría estado de puta madre ahora evidentemente el equipo está muerto entero el equipo enemigo que os podéis hacer o bien el varón pero no porque aún va por el minuto 23 el equipo además no está en el jungla liado tampoco así que no es muy worth si la pelea hubiera pasado en top pues el varón se lo podrían llegar a hacer pero pero nada ves es un truco justo tirar la eco morde y cuando atragas al al enemigo tirar rápidamente la Q y digamos que mientras el enemigo está viniendo pum se come la Q eso es lo siento es una cancelación de animación eso vale y ahora se va a pillar el morellón y con poder de habilidad vida y da pues más heridas graves al enemigo y el stopwatch este el cronómetro que la hace invulnerable está bien se va a hacer el zonias imagino después del morellón y con sal al zonias bueno ahora va a ir a bot mira top top Vladimir está puseando pero ven en todo momento si te das cuenta Murda está farmeando porque está farmeando por el simple hecho de que van muy bien y no sería como robarle la jungla a Morgana porque van bastante bien ulti a zona hostia va por zona full si que es verdad que zona no aguanta una mierda pero ha fallado la Q morde y ha fallado la E te he visto morde tío te he visto ese ulti morde yo creo que sobraba sinceramente pero bueno yo creo que ha sido más que nada para asegurarse la kill de zona pensad que una buena ulti de zona en una teamfight jode bastante pensad que la gente subestima los supports pero en los altos el support es uno de los roles más importantes del juego al final la roto top beso lo dicho yo sinceramente no se si ha salido porceso de ir a mid ya no habría ido a mid ya habría ido a top sinceramente pero no se imagina para defender la torre pero bueno lo bueno es que Renekton está puseando allí y ahora se está naciendo el varón que es lo bueno que Ecarim está muerto al estar en el jungle enemigo muerto la probabilidad de que te roben el varón disminuye mucho así que ahí está varón de gratis ha salido si Renekton no muere que imagino que no porque se está escapando pues guay uy vale este es el espectro vale resistencia mágica y vida pensad que tiene muchísimo además digamos que todas las reglaciones de vida aumentan así que si vas con por ejemplo el ya sabéis que morde quieras que no con las runas ahí estaba viviendo con las runas de conquistador de morde case con la máxima acumulación y se cura digamos que eso le aumenta más la curación pero vamos es más que nada más que nada también porque el daño del enemigo es muy AP también Vladimir es AP son AP pero vamos aún así es más que nada porque así se cura más si no fuera tan fedeado morde pues bueno pero va tan fedeado que aunque sí que se verá que a lo mejor ya habría optado por otro item pero no está mal no está mal vale la cosa es meter presión vale si no metes presión es aquí cuando se tiene balón o se meten todos a meter presión en una línea vale o suelen ser cuatro y uno metiendo presión en otra línea más que nada porque así se rompe mejor o meter presión en las tres líneas pero se suele aconsejar dividirse en dos para estar más o menos cerca morde que es el que está fedeado y aguanta un gugo pues a mid matado por culo así fedean los minions los minions rompen la torre junto con él y en 0,1 y una Q ahora ves para farmearse los minions y ya está ya romper ahora mid y bot en 0,1 ahora se queda con el inhibi de mid y en breve pues con bot se queda en la torre también esto es un GG yo creo ya pese a que cuando el enemigo pierde los inhibidores es muy heavy eso ha estado muy bien Morgan ahí ha hecho flash ulti pero toma ulti de zona en toda la boca que se ha comido la han stuneado y luego vale nice bueno aquí ya sabéis inhibis de gratis GG bueno hace falta pushar mira top por ejemplo top su línea se ha despushado es tan es que los minions rojos los minions rojos allí pero le sale bastante world esto y esta teamfight pues será la última imagino la tira la ulti a Camille vale aunque no se va bien se nota mira morde la tira la ulti a Camille así que ahora es un Camille contra morde solo muere Camille aparece morde y a darle hostias o sea veis que le sale una corona a morde eso porque tiene las partidas estadísticas de Camille vale la W para el escudo y luego curarse perfecto ahora se cura depende del daño que le inflinjan puta velocidad de Cilean como se nota holy shit tu que queda perfecta mejor que una muerta antes de la partida el puto morde pues esta partida es de Channinger así que nice eso mola una E una Q adiós persona tan muerta vale esto es un GG ya ve lo que hace una DC habéis visto el daño que le ha hecho Tristan a Renekton en 0 wow muy buena ahí os comento vale eso es uno de los combos que os comento las guías con morde por cierto tengo una guía de morde por si la queréis ver muy completa lo que ha hecho en vez de flash Q ha hecho Q para cancelación de animación ves ha hecho la Q y rápidamente el flash y digamos que la Q la realiza atrás pero el animal la habilidad si la termina realizando después del flash así que nada GG bueno chavales ha sido partidaza espero que os haya rentado vale ya sabéis que hago coads privados en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp y mi canal de discord por si me queréis hablar por ahí incluso mi instagram que últimamente lo estoy mirando mucho y lo estoy dando a full así que también me podéis usurrar por instagram si queréis y luego en la descripción pues también tenéis mi canal de twitch como funciona el sorteo de rps por eso os interesa y por nada más chicos si os mola este tipo de vídeos guías análisis vale que hago pues decírmelo dejadme en los comentarios hacerme saber pedidme los campeones que queréis que traiga y yo los traigo así que nada chicos un placer y hasta el siguiente aún así tenéis una guía de amor de mi canal así que miradla que es muy muy completa y